Pensemos en un mundo en el cual se repartía la preeminencia en los mares las armadas más poderosas de ese momento que era la española, la francesa y la británica. En ese momento, en 1812, hay una primera incursión por parte de un expedicionario francés, que se establece por un breve periodo en las islas y esto genera la protesta del Reino de España y Francia, para evitar un conflicto en escalada, se retira inmediatamente de allí. Y esta situación se mantiene hasta el año 1820, en la cual Buenos Aires, que era el gobierno de la nación en ese momento, establece un gobierno, un gobierno, una comandancia política y militar en las islas, a cargo de Luis Bernet. Estamos hablando del año 1820. Y esta situación se mantiene, hay una fragata de lo que era en ese momento la Armada Argentina, que no existía como tal, pero hay un buque tripulado por holandeses que se establecen en esos territorios y custodian y ejercen actos de soberanía concreta. Y esta situación se mantiene hasta el año 1833, donde hay una incursión concreta de una nave británica que desaloja, expulsa a ese grupo de representantes del gobierno argentino que había ahí y toma posesión de las islas. Situación que se mantiene hasta el día de hoy. Como les decía antes, estamos prontos a cumplir 180 años de esa cuestión el año próximo. En el año 1965, previo a esto, la Argentina nunca dejó de señalar que esa era una situación irregular, que esos territorios pertenecían por herencia del Reino de España a lo que después fue la República Argentina. Y en el año 1965, decía, se consigue lo que para nosotros es la primera gran victoria diplomática de la Nación Argentina, que es la famosa resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, donde el Comité de Descolonización, que es un organismo independiente de Naciones Unidas, determina que ahí hay un conflicto de soberanía y que debe ser resuelto entre el Reino Unido de Igreja Bretaña y la República Argentina. Paralelamente a esto, los argentinos, todos nosotros, mi generación, las generaciones anteriores, fuimos educados en la idea clara de que esas haciendas nos pertenecían y nos pertenecen. En el año 1976 se produce el golpe cívico-militar que lleva a los militares al poder por última vez en la historia. Y en el año 82, ese gobierno, ilegítimo ya por naturaleza, ilegítimo en cuanto a todas las cuestiones que pretendió plantear, necesitaba forzosamente oxigenarse y no encuentra mejor motivo para hacerlo que montándose sobre una causa tan cara a todos los argentinos como es la soberanía de Malvinas. Ese mismo gobierno que dos años y medio antes de esos hechos había llevado al país prácticamente a una guerra con Chile que fue detenida pocas horas antes de que se produjera. Y que después cambia el plan y determina que la mejor forma de avanzar en ese sentido es a través del uso de la causa Malvinas. Se produce el desembarco del 2 de abril, que reconoce los antecedentes inmediatamente anteriores que tienen que ver con un incidente que se da en las Islas Georgias. Realmente estábamos hablando con el compañero que participó directamente de esas cuestiones. Había allí una factoría en desuso que había que desmontar. Se contrató a una empresa argentina cuyo dueño era una persona llamada David Hoffo que se dedicaba al negocio de la chatarra para que la desmontara. Los obreros que fueron a cumplir esta tarea y sanaron la bandera argentina en las Georgias. Después, esto generó la reacción inmediata del Reino Unido. Hubo entonces, se destinó un grupo de militares de la Armada Argentina a custodiar esa situación. Pero digamos, bueno, esto después se va precipitando y desemboca en la operación del 2 de abril. Inmediatamente se produce una reacción que ustedes habrán visto en las películas o en los documentales de la época. La gente masivamente sale a las calles a festejar la recuperación de las Islas Malvinas. Se produce una manifestación espontánea en la Plaza de Mayo. Hay que recordar que esa manifestación del 2 de abril tiene un antecedente inmediato. Dos días antes, el 30 de marzo, había habido una marcha de la CGT, una marcha masiva de la CGT, donde se le pedía, se planteaba la ilegitimidad del gobierno militar y se exigía una urgente salida democrática y se exigía respuestas sobre los casos de desaparición de personas de las cuales ya había cuenta en ese momento. Yo participé personalmente de esa marcha. Nunca pudimos llegar a la Plaza de Mayo. Fuimos salvajemente reprimidos por la policía. Hubo cerca de 5.000 detenidos ese día. Nos apalearon en la plaza, nos apalearon en la Comisaría Segunda. Nunca finalé tanto gas lacrimógeno como en esa ocasión. Y dos días después de eso, la misma Plaza de Mayo era escenario de un festejo popular que tenía que ver con la recuperación de las Malvinas. Esto hizo que este siniestro personaje de la historia, que es Galtini, pensara que ahí se estaba produciendo una manifestación popular de respaldo a su gestión. Salió al balcón incluso y habló. Y como siempre, el pueblo se encargó de poner las cosas en su lugar. Yo recuerdo que la consigna que se cantaba en ese momento en la plaza era Malvinasí dictadura no. Recuerdo a las Madres de Plaza de Mayo continuar con su ronda habitual alrededor de la pirámide de Mayo por unos carteles hechos en cartonina y en tritamano que decía las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Esto para que vean cómo se entrelazan las cuestiones, cómo se van ligando los distintos procesos. Galtieri, que aunque a fines del año anterior había sido recibido con honores por el gobierno de Estados Unidos, hay una famosa tapa de una revista de esa época que dice que el jefe del Departamento de Estado norteamericano habló de que Galtieri era un general majestuoso. Se creyó que era justamente eso, una figura majestuosa. Los norteamericanos no habían recibido a Galtieri para agradecerle los servicios prestados en cuanto a la represión de los movimientos insurgentes de América Latina que se venían produciendo en octubre, en Nicaragua, en Guatemala y de los cuales las Fuerzas Armadas Argentinas participaban activamente, habían sido formadas, habían sido instruidas para participar en eso. E incluso lo hacían dando clases a las Fuerzas Armadas de esos países respecto de cómo interrogar a los detenidos. En ese contexto es que Galtieri es recibido en Estados Unidos y se produce ese agradecimiento por su colaboración a esa causa, a esa cruzada de la libertad mundial representada, sin nada, por Estados Unidos. Esas Fuerzas Armadas, esa conducción de las Fuerzas Armadas es la que después, el 2 de abril, se traslada a Malvinas al mando de jóvenes conscriptos de 18 años, quizás muchos de los que están acá tengan esa edad más o menos, a menos menos. En ese momento hay que pensar que había una ley de servicio militar obligatorio y todos teníamos que cumplir con el servicio militar a los 18 años de edad. Y el grueso de las tropas argentinas se integró con esos jóvenes conscriptos o sea, cuyo mando estaban esos militares que habían sido formados en esa visión de conflicto. Primera cuestión que pone en crisis a las Fuerzas Armadas como tales.